Muy buenas, Carlos. Pues en casa, como muchos españoles, este verano. ¿No te has ido a un Palacio Real en la Mareta? ¿Tú no tienes? Yo no tengo Palacio Real. Él es de Quinta Regional. No tengo palacios regalados por jeques árabes ni nada por el estilo. Qué poco estilo tienes. Desde luego, tú tienes que imitar, tienes que emular a Pedro Sánchez. Un republicano que se va a un Palacio Real regalado por José Inde Jordania, Juan Carlos I. Por favor, Carlos, esa comparación. Que yo no miento. Almudena, déjame que te pregunte por este gráfico que tenemos aquí. Porque yo me temo que la última jugarreta que nos está preparando Pedro Sánchez, el republicano que veranea en Palacios Reales, el presidente fake, está cargada y va con bastante mala uva. Yo me temo que consiste en lo siguiente. Tú no lo estás viendo, Almudena, pero se lo explicamos a los televidentes. Este es el mapa de los contagios en estos momentos, de los rebrotes. De esos rebrotes que el gobierno sigue negando que sean rebrotes y dice que no hay segunda ola. Si nos fijamos, claro, por lógica, ¿dónde está la mayor concentración? En el arco mediterráneo. ¿Por qué? Porque es donde se está desplazando la mayor parte de la gente de vacaciones. ¿Qué es Madrid? Bueno, Madrid es el motor económico español. Por tanto, ¿qué tiene? Tiene rentas que incluso en una situación de crisis pueden irse de vacaciones gracias a Dios. ¿Qué es lo que ocurre con Madrid? Madrid, que es una de las comunidades que más turistas, más viajeros exporta a esas zonas. ¿Qué va a ocurrir en el momento en el que se acaben las vacaciones? Que de todas estas zonas, con amplios focos de contagio, van a retornar a Madrid. Almudena, me apuesto contigo, fabada y media, a que según vuelvan del veraneo, esos turistas, esos viajeros procedentes y vengan con focos, en cuanto se os dispare en la Comunidad de Madrid, como gestores que sois, automáticamente le vamos a ver a Fernando Simón, alias Pierno Doyuna, decir automáticamente el problema es Madrid. Y a partir de este mismo instante, damos por inaugurada la segunda ola. ¿Me apuesto contigo, fabada y media? No, tres fabadas me apuesto. Pues nada, me voy a ir agendando para septiembre tres fabadas contigo, porque es evidente que vas a ganar la apuesta, Carlos. Pues sí, mira, estamos una vez más ante lo que está el gobierno desde el principio de la pandemia. Así es que durante toda la pandemia se ha dedicado a mentir sobre Madrid. ¿Pero por qué? ¿Por qué miente? Porque esto es lo importante, pues porque aquí hay un gobierno que hace lo que puede para contener una pandemia que pone medidas. Es más, ¿cuánto llevamos pidiendo, por favor, que se termine con el coladero de COVID llamado Barajas? Es que llevamos dos meses pidiéndoselo al gobierno y aún estamos esperando un plan serio para Barajas. Les da exactamente igual. ¿Por qué? Porque son socialistas, entonces no viven de la realidad, viven de generar mentiras y la gente les da exactamente igual. ¿Qué es lo que les pasa con Madrid? Pues que tienen un modelo de gestión de éxito. Y esto es algo que ellos no soportan, que en Madrid se esté gestionando bien no solo la economía, no solo que seamos ya el motor de España, no solo todo esto, sino que además Isabel Díaz Ayuso diese ejemplo durante la pandemia y llevase a Cunfraude Sánchez por el ronzal durante toda la crisis. No lo soportan. Yo estoy contigo. Nos van a culpar segurísimo de todo. Es que además son los mentirosos patológicos. Han mentido sobre el número de muertos. Han mentido sobre el comité de expertos. Han mentido sobre los test. Y ahora están negando que haya un rebrote porque Fernando Simón sigue negando que haya un rebrote de COVID. Es que niegan la realidad. Y efectivamente cuando los turistas vuelvan a Madrid van a acusarnos a los madrileños de haber vuelto a expandir. Modena, es que es matemáticamente imposible que en el retorno de las vacaciones no vuelva gente contagiada. Va a ser matemáticamente imposible que no se dispare el ratio de contagios en Madrid. Va a ser matemáticamente imposible. Ahora yo, el problema que veo, esta gente como tú bien dices, piensan, si quieres pensar, en clave progre. Vamos a ver, si ya nos han morcado Cataluña, Cataluña se ha encargado, la propia Generalitat y los partidos separatistas, de destrozarla como motor económico. Pero bueno, sigue teniendo tirón económico. Ya nos la hemos cargado con el coronavirus a efectos internacionales. Holanda la ha marcado, Francia la ha marcado, Alemania la ha marcado. Como ahora vaya el propio gobierno de Pedro Sánchez y marque Madrid, esta gente si de verdad les queda media neurona lanzó la pregunta. Exactamente quién se cree que va a mantener el ritmo de crecimiento económico, quién se cree que va a atraer la inversión extranjera, quién se cree que va a propiciar la necesaria recaudación para pagar los sistemas hospitalarios, la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Quién se cree que lo va a hacer? Mira, les da exactamente igual, porque no les importan los sistemas hospitalarios, no les importa la gente y no les importa absolutamente nada más que implantar el giro totalitario que estamos viendo de la mano de Pablo Iglesias, pero también de Pedro Sánchez. Yo es que, fíjate, en plena pandemia, cuando había ya comenzado, puse un tuit que decía van contra Madrid porque quieren empobrecernos. Bueno, ese tuit lo sacaron hasta en la sexta. La diputada que dice, bueno, pues me reafirmo en ese tuit. Quieren empobrecernos, porque solo empobreciéndonos pueden dar un paso más adelante en el giro totalitario que están pegando. Si no, explícame a qué vienen todas las mentiras que al señor Illa le ha pillado el rebrote sin haber tomado una sola medida para impedirlo. ¿Por qué? Porque él pensaba que iba a ser en octubre y entonces haya penas y haya realidad. Que la realidad se amolde a lo que él dice. Esos son los socialistas. Estamos ante un gobierno profundamente mentiroso y, por tanto, con esta mentira con la que está jugando con la salud y vida de los españoles, ante un gobierno profundamente corrupto. Les va a dar igual todo. Almudena, ya sabes que si te lo critica la sexta, es que es verdad. Hombre, por supuesto. Además, es que debo decir que me reafirmo en el tuit. Es que quieren empobrecernos. Porque si algo no soportan son los modelos de éxito. Porque en los modelos de éxito lo que hay son clases medias. Y donde hay clases medias no caben políticos totalitarios como Pablo Iglesias. Y esa es la clave de todo. Exacto. No hay hiperdependencia del Estado. Y ahí se les acaba el chiringuito de control. Almudena, cuídate mucho. Tú también, Carlos. Cuidaros todos. Un besazo. Un besazo, que necesitamos tías valientes. Un beso.